¡Hola, hola Panamá! Hoy, por supuesto, le tengo una entrevista riquísima. El man en vivo se ve bien, amigas y amigos de la comunidad. David Gracie. ¡Hoy aplaudieron! ¡Gracias, pero salgan del estudio! ¡Oficialmente fuimos sacados! David, gracias por la invitación de mi corazón. ¿Qué tal la experiencia en Top Chef Panamá? Bueno, me metí a una competencia y en media competencia me doy cuenta que no estaba en una competencia, sino en el diablo. Es de una cosa de llorar y llorar. No se rompa, no se rompa. Y yo me metí con gachi, no con rosca. Yo sé lo que yo genero. Y a mí tú no me puedes tratar como si yo fuese el resto de los otros competidores. A mí me tienes que pagar por eso. Una cosa es la autoestima y otra cosa es aceptar su realidad. O sea que tú querías más valor, más plata. No me la quisieron dar, no hay shock. Te queremos ir pa'lante, amigo. ¿Y la pagarás buena o normalita? Normalita, tirando a mediocre. Te queremos ir pa'lante, amigo. Yo no le voy a caer no a uno bien, sino a ninguno. No me interesa. Te queremos ir pa'lante, amigo. ¡Axi, todo bien! ¿Qué pasó con tu programa en Revolución TV? ¿Cuándo vamos a ver el programa? Buenas noches, buenas noches. ¿Estás listo para revolucionar las pantallas? Estamos listos, con ansias. Estamos listos, con ansias. Mira, para hablarte de la sinceridad. Está en stand-by. ¿Por qué? Bueno, porque hay unos problemas de logística con Revolución, de que solamente están grabando en estudio. Y mi programa es fuera de estudio y no hay personal para que graben eso. Entonces no podemos tirar un programa que queda media, que sale una semana sí, una semana no. El programa va a ser diario. O sea que necesitamos grabar diario. Había un rumor de pasillo que tú ibas a ser el chef del programa Hello. ¿Te llamaron? ¿No te llamaron? ¿Qué pasó? Bueno, con Hello pasa el problema con Juan y yo estoy en el aire. Metcon me tiene en el aire también, que no me llevan para ningún lado. Y la gente empieza en redes sociales a pedirme, ¿dónde está David? ¿dónde está David? Y sale el rumor por culpa de Franklin, la petición de Franklin, de que ay, que sí, que metan a David, que lo pongan a él en palestra. Entonces yo hice hace cinco años, dos o tres castings en Hello, que en esos tiempos se llamaba Buenos Días. En Buenos Días, ok. Por unas vacaciones de Arigimiro yo hice unos castings y yo iba a entrar, pero al final no entré, por cuestiones económicas también. ¡Vaya! ¿Y no te ves como a ningún programa de televisión? ¿Sí te gustaría? Me encantaría. La verdad es que hacer chef aquí en Panamá es muy difícil. Y en televisión creo que hemos perdido mucho tiempo, mucho tiempo con las personas, muy pocas las personas que de verdad instruyen a la gente en cuestiones de culinaria en la casa. ¿Y tus compañeros culinarios de Lian y demás sientes que va a ser un buen trabajo o David le metería otro picante? De Lian... De Lian, de Lian, de Lian. De Lian, de Lian, de Lian. Imagínate. ¿Tú también te vienes de la fricción? No, 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 no. ¡Ah! Eso depende también, ¿no? ¿De qué? De la fricción que haya. Ahora bien, continúo. ¿Tus compañeros culinarios de Lian y demás sientes que hacen un buen trabajo o David le metería otro picante? De Lian... De Lian... Ah, no sé. La de tu mañana. No sé, no la conozco. Yo lo único que te puedo decir es que es un tema de liderazgo. ¡Coróculo está de Lian! Imagínate. Ah, ya, la de tu mañana cuando ellos iban así. Eso es una perra de tiempo. Seguimos con más. The Chef, televisión, comienzas a subir fotos así todas sexys, provocadoras. Number one, sexy mentor Panama. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que yo soy una persona que toda la vida no he sufrido de complejo, ni mucho menos. Pero siempre he sido un poquito precavido. ¿Qué me hablas que digo que sí? Entonces pasa el problema que pasó con el bagre. Eh, Natalia es uno. Y todos los ataques del bagre, el 90% te puedo confesar que eran de mujeres. ¿Estás brava? Yo tenía que darle vuelta a esa tortilla. ¿Qué va? Entonces yo tenía en espera dos o tres fotógrafos retirándome de meses anteriores y hacerme sesión de fotos. Es un odioso, pero está rico. Tú pírate. Me cago un poquito más, pero está rico. Y hasta el sol de hoy, está rico y ya se cagó todo eso del odioso. Siento que es la sexualidad y es el cuerpo de cada quien. Me imagino que con estas fotos provocadoras has tenido propuestas indecentes de personas heterosexuales y, ¿por qué no, gente de la comunidad LGTB? Cuéntame, ¿te ha pasado algo? No, ha pasado nada, pero propuestas, bastante. Se me descargó el amor. Cinco mil dólares por un pay per view. Pagan por verla. Gente, son cosas que pasan en vivo, así que ustedes tranquilos que no pasan nada. El esposo quiere ver a David comiéndose a su esposo. ¡Oh, por Dios! Cinco mil dólares. Yo soy un hombre con príncipe, bien marcado gracias a mi mamá. Pues si no, créeme que me fuese muy viejo, lógicamente. O sea, ¿o sea qué? Duele, pero duele rico. ¿David lo tiene chiquitita, normalita o desbaratadora? La gran pregunta que tú quieres saber. Como toda una persona, normal. Normal. Ocho pulgadas, fuera de las coyunturas que hay que sacar. Por algo no tengo las manos pequeñas. Dicen que yo me desboco. Pero le digo su verdad a todas en su cara. Bueno, pues creer que uno se vaya a tomar una foto y se tiene que parar el muñeco, oye, para tomarse una foto. Eso es feo, ponerse en media como lo ridículo, esto que se pone en este chifrío y se pone en media, oye. ¡Oye, chiquitito! David, gracias por acompañarnos. Esto es todo por hoy. ¡Chau, chau! ¡Panamá! 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 ¡Gracias!